Está más o menos aceptable, pero no tenéis que poner... Los objetivos motores son los siguientes, sobra. O sea, si ya ponéis arriba objetivos motores, ¿vale? Mejorar el trabajo en equipo, eso no es motor. ¿Vale? Mejorar la agilidad mental, no es motor. Mejorar el trabajo en equipo, que lo repetís, tampoco es motor. ¿Vale? Sin embargo, si ponéis más o menos bien, lo de los cuidados de atención y algunas cosas así. Venga, y lo de arriba, esa letra la habéis dejado muy pequeña. Esa letra de ahí arriba la habéis dejado un poco pequeña, ¿vale? Pero por lo demás parece que está bastante bien. Venga, seguimos. Venga, explica. Bueno, pues nosotros somos el grupo 2 y somos Candela, David y yo. Y hemos propuesto el juego del pañuelito. Primero vamos a jugar al pañuelito sin ningún tipo de variante. ¿Vale? Os repartís. Haremos dos equipos, Ajax y PSV. ¿Vale? Si luego quedan descuadrados, pues ahora los cuadraremos. Os tenéis que poner un número empezando por el 1, cada uno un número. En caso de que seáis menos, una persona tiene que llevar dos números. ¿Vale? Y ahora marcaremos la distancia y os ponéis Ajax en estos de la izquierda y PSV en el de la derecha, donde las picas. Gracias. 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 Gracias.